Hola, muchas de vosotras me mandáis mensajes preguntándome cómo me maquillo. Os gusta por lo visto la forma que tengo de maquillar mis ojos. Y bueno, yo estoy encantada de complaceros y explicaros cómo hago. Hoy concretamente voy a haceros para vosotras, en frente de vosotras, un maquillaje de calle normal. Un maquillaje con el que nos ponemos por la mañana y podemos funcionar durante el día. En otro momento haremos un maquillaje de noche más especial y más exagerado, pero de momento vamos por lo básico. Y yo empiezo siempre por fijarme en el ojo, que no esté hinchadito, etcétera, etcétera, ya sabéis, ya habéis pasado una mala noche. Si tenéis el ojo un poco hinchado, aparte de daros vuestro maquillaje hidratante alrededor, por supuesto, un poquito de crema hidratante o lo que utilicéis habitualmente, haceros un pequeñito masaje para deshinchar, para desinflamar los párpados. Eso viene explicado también en nuestro canal En Casa Contigo y ahí veréis la forma de hacer un maquillaje, digo, perdona, un poquito de masaje para que se os deshinchen los párpados, esa zona tan conflictiva. Y yo me maquillo los ojos al estilo europeo. ¿Por qué? Porque mis ojos son europeos. Yo tengo una cuenca muy marcada, cosa que no tienen, como sabéis, los ojos orientales, que son muy hermosos, que pueden tener un maquillaje espectacular, pero que no tienen ese hueco que se entiende como la cuenca del ojo. Entonces, ya que se trata de mi ojo europeo, pues aprovecho lo que tengo, que es la cuenca, para marcarla todavía más. ¿Qué elementos utilizo? Muy pocos. Una gama de tonos marrones en sombra. ¿Y marrones por qué? Porque el marrón, la gama de marrones, beige, rosados, es la gama natural de la piel humana. Con lo cual, lo más parecido posible a la piel, mejor, porque es de la forma que queda más natural. Y también utilizo muy pocos elementos, como un par de pinceles, una máscara y muy poquitas cosas, como ya veréis. Vamos a empezar. Empezamos. Pincel. Pinceles, mejor dicho, estos son los dos pinceles con los que vamos a trabajar, básicamente. El primero, que como veis es un poquito más grueso, más redondito, es para aplicar la primera sombra. Y el segundo, más afilado y en punta, para perfilar. Empezaré con una sombra marrón, achocolatada y relativamente suave. Hay que maquillarse siempre, empezando por los tonos suaves y claros y acabar siempre con los oscuros. Me marco esa cuenca de la que hablábamos y con ese marrón intermedio, que procuro difuminar al máximo. Porque lo importante es que hagamos lo que hagamos, quede lo más natural y menos visible posible. Paso siguiente. Con el mismo marrón y el mismo pincel, me bordeo suavemente la línea de las pestañas. Y también, con mucho cuidadito, la parte inferior de la línea de las pestañas. Todo eso, con mucho cuidado, para no pasarse, porque estamos trabajando, no lo olvidéis, un maquillaje de día, un maquillaje de calle. Es importante que todo quede bien difuminado y que no se vean rayas ni manchones violentos. Que es lo que os daría sensación de llevar una máscara puesta. Segundo paso. Cogemos ese pincelito más fino que habíamos dicho, que como veis, es un pincel que está cortado al bies y es plano, porque tiene que ser más preciso. Y entonces acudo a un tono también marrón, pero más oscuro. Para perfilar todavía un poco más, un poco más, esa cuenca del ojo que a mí personalmente me gusta mucho. Y creo que si la tenéis en vuestro ojo, la debéis aprovechar porque le da una profundidad a la mirada muy agradable. Con ese marrón más oscuro, le doy una repasadita a la línea de la pestaña superior y también a la inferior, pero sin llegar a cerrarla. Quiero decir, dejando abierto el final de la línea. ¿Por qué? Porque eso da el efecto óptico de que el ojo es más grande, más almendrado y más alargado. Y lógicamente, supongo que lo que queréis es que vuestro ojo parezca lo mayor posible. Vamos al siguiente paso. Incluso para el día, yo utilizo un toque de eyeliner. Pero solamente un toque. Durante el día solamente un toque. Ese eyeliner, en este caso, durante el día, marrón, oscuro pero marrón, es simplemente para daros un toquecito de nada al final del ojo. Que parece que no, pero lo resalta y lo engrandece. Le dais un toquecito a cada uno de los extremos. Durante el día yo lo hago solamente en el párpado superior. Otro día que hagamos el maquillaje de fiesta, veremos el resultado. Puede ser que os manchéis o cualquier cosa. Y os recuerdo que tener siempre a mano esos cotoncitos que son súper útiles para hacer que desaparezca esa mancha inoportuna. Y vamos ahora con algo muy importante. Que es las pestañas. La máscara de las pestañas, cada persona tiene su forma de aplicarla. Yo la aplico así, o sea, colocando el pincel en la misma dirección de las pestañas, pero enroscando el pincel hacia arriba. También un poquito, no demasiado, una chispitita de nada, de rimble o de máscara, que es el nombre profesional, a la parte inferior de las pestañas. Y ahora, repetimos arriba, yo repito siempre dos veces. Y ahora, hay un punto también importante. Y es que en el caso mío en concreto, estoy hablando de mi maquillaje. Yo tengo las pestañas muy rubias y sobre todo muy tiesas. Con lo cual, tengo que curvarlas. De momento las separo. Y las separo cuando todavía están húmedas. Para evitar que si lo hago cuando están secas, aparte de la máscara, se desmorone y nos llene de poquitos, como de un polvillo neuruzco por la parte inferior. Cosa que ocurre con algunas máscaras. Las separo cuando están húmedas. Las contemplo. Si me hace falta un poquito más en la punta, le doy solamente en la punta. Solamente en la punta. Y ahora, viene algo que también es muy importante. Que es... Esperar a que seque el rimble o máscara. En mi caso, espero a que seque porque al tener las pestañas muy rectas, si yo me utilizara el rizador, cuando está el ojo sin maquillado, o sea, cuando la pestaña no está maquillada, en el momento en que le pusiera la máscara y humedeciera la pestaña, la pestaña volvería a su posición de rectitud. ¿Qué es lo que no quiero? O sea, yo espero a que la pestaña esté seca, o sea, que el rimble la haya secado, para utilizar el rizador, que para mí es algo absolutamente imprescindible en mi tocador. Mientras se seca, ha llegado el momento de hacer el último toque de dibujado, o mejor dicho, de desdibujado, o sea, de difuminado a todo lo que hemos trabajado, para que sea lo menos visible posible y quede lo más natural. Con el pincel gordito del principio, que ya conocéis, por arriba y por abajo. Es como, exactamente, como desdibujar lo que habéis hecho antes. Y suponiendo que ahora se haya secado, si no se ha secado todavía, esperad, esperad a que se haya secado. Y una vez seco, cogeis vuestras pestañas, os aseguráis de que están todas dentro bien pilladitas y ¡ale! Lo mantenéis durante unos segundos, con paciencia. Y lo mismo, el otro lado. Y en principio, esto debería ser una mirada bonita, natural y que la podéis utilizar durante todo el día. Otro día hablaremos de la noche y de los maquillajes para esos momentos especiales. ¿De acuerdo? Hasta luego.